Saludamos la candidatura de Putú, de este obrero de la Ford, una candidatura que estamos siguiendo desde Argentina y saludamos también que se levante la reducción de las horas de trabajo para que puedan trabajar todos, una discusión que también estamos dando la Argentina desde el PTS en el frente de izquierda. Saludamos que se levante la demanda de aborto gratuito, es una pelea que las mujeres en Argentina venimos llevando desde hace mucho tiempo, que se nos negó durante el gobierno anterior, que se nos niega durante este gobierno y que hace que más de 300 mujeres por año mueran en la Argentina o queden con lesiones muy, muy graves por las consecuencias del aborto clandestino. Así que nuestro saludo y seguiremos acompañando esta candidatura. Gracias.